Hola, ¿qué tal amigos de la Liga Premier? Una vez más aquí ya listos para traerles la mejor información. Espero que ya estén cómodos y listos para recibir toda la información. Ya hoy está Abraham de vuelta, espero que estés mejor. Ya mejor. Muy recuperado para hablar de todo lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Todavía me cuesta un poquito de trabajo hablar, han sido unas semanas complicadas. Pero bueno, siempre al pendiente de la Liga Premier y con el gusto de estar aquí, Marce, contigo, con toda la gente que nos ve, que nos hace el favor de su atención. Y la verdad es que con cosas muy emocionantes y con todos estos cambios que ha habido en la tabla, a partir de los resultados. Ya quedan pocas jornadas y se van a seguir dando estos movimientos. Pero la invitación es a que se ponga muy cómodo porque tenemos color desde Hermosillo, Sonora, que su nombre bien lo dice, porque es una ciudad muy hermosa. Tendremos desde la grada el top 5 traído por Footers y mucha más información para que usted esté ahí pendiente. Y también que estén al pendiente de las redes sociales, tanto en Twitter, Facebook, en el canal de YouTube, en todos los espacios en los que pueden encontrar información de esta Liga Premier. También descargar la app, como siempre le decimos que ahí leemos todos los resultados, están las fechas, y todos los equipos ahí están subiendo información y actualizando para que ustedes tengan ahí cómo seguir de cerca a su equipo. Y ahora sí, vámonos con lo que fue la jornada 24, de hecho con lo que fue el cierre de la jornada 24, Marce, en nuestro lunes Premier, ya lo decías, en Hermosillo, Sonora, el Estadio Héroe de Nacosari. Los Cimarrones, se enfrentaron dos filiales, los Cimarrones de Sonora en contra de la Chivas Rayas de Guadalajara Premier. Dos filiales que quizás sí viven realidades diferentes, porque mientras Chivas se ha quedado con el primer lugar de su sector, es el mejor dentro de los filiales. Cimarrones no ha tenido una buena temporada, pero, y ya lo veremos más adelante también, mucho tiene que ver con este trabajo de formación. Es una franquicia relativamente nueva en el fútbol mexicano. Claro, más adelante tendremos más detalles, pero la verdad es que, a pesar de esas grandes diferencias en la cancha, fue un partido muy cerrado. Así es, yo que estuve presente y acompañé este encuentro, doy mi opinión de que Cimarrones es un equipo bueno, o sea, se está formando bien, y la verdad no bajaron la guardia en ningún momento. O sea, a Guadalajara le costó mucho, mucho tratar de anotar un gol. Y puedo decir que si no es por esa falta que marcaron de tiro de penal, este partido hubiera quedado 0-0 sin goles. Pues ahí están, ahí están las imágenes, ya las estamos observando en pantalla desde el héroe de Nacosari. Y tienes razón, la primera de peligro del partido fue para los Cimarrones, con ese muchacho López, que además ya ha tenido participación con el primer equipo en la Copa MX, también ya para prepararse para lo que es el ascenso MX. Se va por toda la banda de la izquierda, después viene con el recorte, y se alcanza a cruzar un defensa de Chivas para mandar el balón a tiro de esquina. Después, y sí, ante la presión y algunos errores que tenían en la salida a los locales, las Chivas tuvieron la posibilidad de abrir el marcador antes. No lo hicieron, se convirtió en un partido muy cerrado, que al medio tiempo se fue 0-0. Así es, un partido que no hubieron mayores riesgos, ambos equipos estaban intentando anotar gol, Cimarrones como local mostró buen juego, estaba pendiente, pero pues al final, como ya lo hablábamos, fue esta falta que hizo que Guadalajara Premier se llevara la victoria. Sí, que además es una jugada polémica, dudosa, muy rápida, obviamente, el árbitro no duda y me parece que hay que darle ese beneficio. Al silbante y luego al minuto 76 aparecería este defensa central grandote del equipo de las Chivas, Juan de Dios Aguayo, para de penalti poner el 1-0 con el que el rebaño sagrado se lleva el triunfo. Bueno, pues así quedó este encuentro allá en Hermosillo, Sonora. Ganó Guadalajara Premier, pero cabe resaltar también que Cimarrones de Sonora, FC Premier, hicieron un buen trabajo y también la afición fiel allá apoyando los PC a estas jornadas que aún no ha habido pues como un cambio así importante y estuvieron ahí apoyando firmes a su equipo y así fue pues como terminó este lunes Premier en el cierre de la jornada 24. Sí, nosotros vamos a revisar también qué fue lo que dijeron los protagonistas de este partido porque al final hubo reacciones. Vamos a verlas. Chivas es un equipo protagonista que va arriba en la tabla general. Sin embargo, tenemos que aprender que la competencia no perdona. También tenemos que estar preparados a no cometer errores y un error al final nos costó el partido. Son partidos muy difíciles y todos los equipos nos van a tú por tú entonces gracias a Dios ha sido el resultado pero tenemos que seguir trabajando porque se espera la liguilla y hay que sumar de a cuatro puntos. Sí, claro, es la única manera de que nos volteen a ver haciendo buen papel en nuestra categoría y haciendo ruido para que podamos estar más pronto en el máximo circuito. Hoy francamente no hicimos un gran juego. Hoy no tuvimos una buena participación y te queda esa sensación de enojo, de amargura y pues sí, al final te vas con tres puntos que no sé si por lo hecho o al menos la intención en el campo te deja con la tranquilidad de sumar tres puntos de visita pero no te deja nada contento con el desempeño del grupo. Ahí están las reacciones después del partido. Marce, una victoria importante para la Chivas porque se quedan con esos tres puntos sí, con el primer lugar de su sector, el grupo uno y a lo de alcanzar al Irapuato en la tabla general ahí sí ya lo veo más complicado pero no solamente para Chivas sino para el resto de los equipos de esta serie. A Irapuato yo creo que ya no lo alcanza a nadie porque va volando. Pero bueno, como siempre lo que más me gusta presentar de cada ciudad o estado que visitamos es el color donde conocemos un poco más de cada ciudad en este caso Hermosillo Sonora conocida como la ciudad del sol donde fuimos a visitar la Catedral de Hermosillo donde estuvimos en el Cerro de la Campana y también hubieron otros protagonistas. Cuéntanos. Sí, porque además de conocer un poquito más de esta sede de la Liga Premier del Estadio Héroe de Nacosari obviamente que es la Casa de los Cimarrones tuvimos la oportunidad de conocer un poquito más de la estructura de este equipo. ¿Qué es lo que están trabajando? ¿Cómo lo están trabajando? ¿Cuáles son las prioridades? Porque tenemos que muchos de los chavos que están en este conjunto de la Liga Premier suben a entrenar con el primer equipo que está peleando por entrar a la liguilla del Ascenso MX por también ser protagonista y a veces pareciera que estos movimientos han perjudicado pero no, es parte de un proyecto es parte del trabajo que se está realizando en este equipo de Cimarrones y tuvimos la oportunidad de conocer más. Así es, hablamos con Julio Herrera coordinador de Fuerzas Básicas de Cimarrones y vamos a ver qué nos dijo. La llamada Ciudad del Sol recibe a lunes Premier con esa carga de energía que la hace tan especial. Recorrimos los caminos que llevan a su hermosa catedral y que permiten ver una espectacular mezcla de estilos que esta ciudad adquirió en los más de 100 años que tomó su construcción. Y aunque tradicionalmente se ha considerado a esta tierra netamente beisbolera de aquí de los campos de fútbol de Hermosillo han surgido grandes elementos de nuestro país como Jesús Manuel Corona Jesús Molina y César Montes. Así que eso de que solamente juegan y conocen del rey de los deportes ha quedado en un mito. Sobre todo cuando ha recibido de buena manera el proyecto de Cimarrones de Sonora. Un club que nació en 2013 en la antes llamada Segunda División y que ahora cuenta con un equipo en los primeros lugares del Ascenso MX que busca la liguilla que busca ser protagonista. Poco a poco esta franquicia ha forjado su historia en el fútbol mexicano gracias al esfuerzo y al trabajo que han desarrollado desde las mismas fuerzas básicas las cuales se nutren del talento local. En base a las fuerzas básicas nuestro objetivo principal es formar jugadores crear una identidad con el estado de Sonora. Si principalmente somos un equipo vaya 100% sonorense tratamos de que así sea lo hemos ido logrando poco a poco para como le repito crear esa identidad con el estado. Y de esos chavos que le han dado cuerpo al proyecto del Ascenso MX en el que marchan en el tercer lugar de la general muchos han pasado por el equipo de la Liga Premier en total una docena de futbolistas del cuadro que dirige Isaac Morales. Por eso es que todos en esta institución trabajan siempre con la ilusión a tope con ganas de ser mejores. Para algo se está aquí y se trabaja a diario para llegar a estar en el máximo nivel que sería en estos momentos primera división en Liga MX y bueno la verdad es que trabajo día a día al máximo para estar allá con mis compañeros. Es justo como tú lo comentas aumentar y potencializar el talento local y la gente poco a poco se va comprometiendo más con el equipo cada día nos vienen a ver más y eso al final los muchachos lo aplauden porque es una motivación para ellos también. Este es el estadio héroe de Nakosari Casa de los Cimarrones que aunque no la han pasado del todo bien en esta temporada en la Premier poco a poco han recuperado fuerza tras la llegada del técnico Mario López. En esta ocasión el rival es otro club que trabaja en la formación de jugadores para su primer equipo. El Guadalajara Premier llegó a Sonora con la aspiración de llevarse el triunfo que lo pusiera en el primer lugar de su grupo y al final después de una gran batalla futbolística lo logró. Pero no fue sencillo los de casa salieron a la cancha con la moral en alto y le hicieron partido a las chivas que comenzaban a desesperarse a pesar de los intentos e indicaciones de Ricardo Cadena su entrenador. Un penalti una jugada desafortunada dentro de su área pondría en desventaja a los locales que aún así siguieron en la lucha mientras la visita volvió a sumar pensando en lo que será la fase final. Seguramente ambos equipos seguirán su camino en la formación de talento aunque de parte de los honorenses con la espinita clavada de cerrar dignamente este torneo que no ha sido el mejor de todos. Pues ahí está Marce esta pieza en la que conocimos mucho más no solamente de Hermosillo Sonora que como ya lo decías es una ciudad hermosa pues así también hay que decirlo del estadio pero también de la estructura de estos cimarrones de lo que están trabajando de todo lo que hay alrededor de este proyecto que está dando frutos porque además obviamente de lo que ya estamos viendo en el equipo del Ascenso MX por ahí ya hay algunos jugadores en otros equipos del fútbol mexicano que han surgido de esta cantera. Además que es una ciudad reconocida por el béisbol pero el fútbol ha venido creciendo y pues eso es muestra de lo que han venido trabajando las fuerzas básicas y que también el estadio pues se ve que la afición también responde bien a estos encuentros. Sí, mira se está rompiendo con ese mito de que en el Pacífico en la zona del Pacífico solamente se juega al béisbol ¿no? Hay chavos hay muchos chavos y ya no de ahorita sino de hace muchos años muchos chavos con talento que por supuesto que están nutriendo a estos equipos y que insisto se están yendo a otros también del resto del fútbol mexicano. Ahí está el trabajo de los cimarrones obviamente los resultados en esta temporada pues no son buenos ellos mismos lo saben pero en cuanto a la formación ahí va el proceso. Bueno, llegó la hora de hacer un pequeño corte pero no se despeguen porque vamos a regresar con los resúmenes o algunos de los resúmenes más importantes de esta jornada 24. ¡Gracias! 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 Y regresamos con más Liga Premier TV y llegó el momento de revisar algunos de los resúmenes más importantes de esta jornada 24. Sí, por supuesto que se trata también Marce de resultados que movieron la tabla de posiciones de cara a estas últimas jornadas de la temporada de cara también a la batalla que se tiene por un lugar en la Liga y ya vamos a iniciar con lo que sucedió en el Estadio Centenario de los Mochis en donde murciélagos en busca de volver a estar en esa primera posición de su grupo del sector número uno recibió al conjunto de Reynosa y la verdad es que después de algunas jornadas de que no había sacado buenos resultados el equipo de los murciélagos parecía que en esta ocasión sí lo lograrían parecía que en esta ocasión sí se llevarían el triunfo en casa porque al minuto 81 Ángel López pondría en esta jugada dentro del área así rematando preciso el uno por cero eran ya nueve minutos los que restaban del partido y era muy poco lo que quedaba se calentaba un poquito sí el juego por ahí se quedaba con un hombre menos murciélagos y ya hacia el final del partido en tiempo de compensación al minuto 96 aparecería el charrito Jesús Alberto Lara para poner el uno por uno en este partido así es como tú bien ya lo decías murciélagos tuvo un descenso en estos últimos partidos pero aún así sigue en zona de clasificación este es el Juan Epomuceno López Casa de los Reboceros y la verdad es que después de tanto batallar parecía que se iban a ir con el empate pero al minuto 27 Luis Ángel el vaquero Morales así le daban el balón por la zona de la izquierda siempre aparece justo en este sector y de primera intención mandaba a guardar el balón para el triunfo de los reboceros y hay que tener en cuenta que su técnico ya irreal anunció que si no ganaba su equipo se iba y pues no fue así las cosas se le dieron y obtuvo el resultado la mala para la piedad es que Andy García fue expulsado al minuto 80 y se perderá el siguiente partido y ahora nos vamos al estadio olímpico de Villahermosa Tabasco en donde los cocodrilos recibieron a Lorizaba y Johnny Snyder Lozano tu parce tu parce tu paisano mi querida Marce bueno pondría el gol del triunfo para los cocodrilos que con Adrián García Arias aprovechaban que tenían un hombre de más tras la expulsión de José Aguilar de Lorizaba y con esto se llevaban la victoria y tres puntos importantes que quizá ya no les alcanza para la cuestión de la liguilla Marce pero sí y lo hemos platicado con el propio Adrián García Arias el técnico de este equipo en lo moral y con estos resultados nos vamos ahora a revisar los grupos cómo están al momento después de 24 jornadas en el 1 Chivas es líder después de su victoria en Hermosillo Sonora con 49 unidades es el mejor de los premier de las filiales Lor de Colima se queda en segunda posición con 48 detrás Tepatitlán con 47 Necaxa con 46 Murciélagos con 44 pero ojo con los que vienen del sexto al noveno lugar porque tanto Reynosa Gavilanes Coras y los Dorados de la Autónoma de Chihuahua están peleando por el último puesto para la liguilla en este sector en el grupo 2 la tabla queda así liderando Irapuato con 62 puntos seguido de Universidad Nacional con 44 en tercera posición Tuxtla FC con 42 en cuarta posición Universidad Autónoma de Zacatecas con 39 puntos y en quinta posición Toluca con 39 puntos también así mismo pueden revisar el resto de resultados en pantalla y la tabla general de la serie B queda así liderando Mineros de Zacatecas con 59 puntos luego tenemos a Mineros de Fresnillo con 46 puntos en tercera posición Club de Ciervos con 46 puntos de cuarto está Celaya FC con 44 puntos y en quinta posición Ocelotes de la UNACH también con 44 puntos así mismo pueden ver el resto de resultados en pantalla sí porque ahí está por ejemplo Club Calor que pierde ganan los arroceros Dorados que pierde obviamente contra los arroceros Club Cañoneros Marina también en la serie B en estas posiciones del 7 al 10 al 11 más o menos la pelea está buena y de cara a las últimas jornadas se van a estar ahí dando grandes agarrones y llegó el momento de Cascareando donde cada semana les traemos un jugador un entrenador para conocer un poco más detrás de la cancha de estos personajes y en esta oportunidad tenemos a Miguel Ángel Tejeda portero de Loros de la Universidad de Colima que nos va a contar un poco más de él y esta es trae a ustedes por Lotería Nacional Ahora sí la suerte está en tus manos Miguel Ángel Tejeda Ramírez portero pues prácticamente esto ocurrió a la edad de 6 años cuando el portero de nuestro equipo no fue yo jugaba de medio izquierdo y me tocó la dicha de ponerme y de ahí empecé a jugar como portero a nivel de México me gusta mucho Osvaldo Sánchez y internacionalmente Keylor Navas la verdad muy orgulloso de poder alcanzar estos 200 partidos de poder darme la oportunidad la directiva el señor Jimmy Gosmi la confianza de poder defender esta institución tan grande como es Loros y contento esperemos que sean muchos más partidos sin duda alguna la final o el ascenso contra la UAM creo que el equipo se ve mejor cada partido que pasa esperemos seguir de la misma manera y cerrar bien el torneo el señor ser campeón y volver al ascenso Lotería Nacional ahora si la suerte está en tus manos presentó ahí está la historia y conocer un poquito más del gordo Tejeda o el Neuer mexicano como le pusiera Luis Castillo narrando a los loros de Colima un gran arquero joven obviamente con muy buenas condiciones y que es una de las piezas clave de este conjunto de los loros tratando de regresar al ascenso MX primero obviamente de ganar el campeonato y después pelear por ese ascenso bueno vamos a hacer un pequeño corte pero ustedes no se despeguen porque al regresar tendremos el top 5 traído por Footers y también desde la grada así que ya nos vemos familia protección vida de bien familia protección vida de bien Y regresamos con más Liga Premier TV, pero llegó el momento de revisar el top 5 de goles traídos por footers de esta jornada 24, así que vamos a verlo. Y arrancamos con este conteo en el número 5, gol de los Pumas Premier. Después de un largo despeje del arquero universitario, vendría esta jugada por el centro del campo, ahí en el estadio de Real Zamora. Y Brian Mauricio Lozano con la pierna izquierda la mandaba a guardar, pegadita al poste imposible para el arquero michoacano. Y el segundo gol es por cuenta de Eric Bustos de los Freseros de Irapuato. Este es el tanto con el que los Freseros de Irapuato cerraron su victoria de 2 por 0 ante Tuxtla, así de esta manera escapaba por la zona de la izquierda. Vendría con un recorte hacia el centro y después evadiendo la barrida y también venciendo al arquero de los Conejos para la victoria de los Freseros. Este fue nuestro número 4. Y el top 3 es a cuenta de Adán Zaragoza de Pioneros de Cancún. Vamos a observar la jugada en este tiro libre allá en el Joloco. Ya hemos tenido varios de tiro libre allá en la casa de Yarmacán. En esta ocasión fue de los Pioneros de Adán Zaragoza para el 1 por 0 momentáneo. Y este top 2 sigue con Ulises Briseño de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Aquí está la jugada del equipo naranja que ahora sí pudo vestir con sus colores tradicionales ante unos tecos que a cuadros, como ya también nos han acostumbrado, pero con un uniforme negro. Y este golazo de volea ahí de parte de Ulises Briseño, así la prendía para poner el 1 por 0. Gran anotación de Briseño. Vámonos ahora, Marce, con el número 1 de este conteo. Y el top número 1 es por Josué Bustos de Gavilanes de Matamoros. Ya lo ganaba 2 por 1 el equipo local allá en el estadio Hogar sobre el Pacific FC, pero tiro libre. Así perfil izquierdo evadía la barrera. Golazo al ángulo de parte de Bustos. 3 por 1 lo ganaba el equipo de Gavilanes. Y este es nuestro mejor gol de la semana. Un golazo. Cortesía de Futers. Así es, excelentes goles traídos por Futers a ustedes, así que afición, recuerden ingresar a Futers.com y Futers MX para que sigan ahí y se den cuenta qué partidos serán transmitidos, pues valga la redundancia por ahí para que estén muy atentos. Y que no se pierdan estos golazos, ¿no? Porque es también lo que nos permite tener estas diferentes plataformas que ustedes como aficionados y nosotros también, que nos encanta el fútbol, tengamos la oportunidad, Marce, de poder ver los partidos y tener la oportunidad de ser testigos de estos golazos. Así es, para continuar con más Liga Premier TV, vuelvan a sacar la aplicación porque llegó el momento de hablar de la jornada 25 y de los partidos que no se pueden perder. Y vámonos con la actividad de esta jornada 25, partidos que no hay que perder de vista de los equipos que están buscando ese último lugar, ese último boleto a la Liguilla. Atlético Reynosa ante Cimarrones, Coras de Nayarit frente a Tepatitlán, la visita de Gaby Lanes a Durango y también el de Dorados de la Autónoma de Chihuahua que recibe a los Leones Negros. Todos estos equipos comprometidos, todos estos equipos en espera de sacar un triunfo para poder seguir en la pelea. Y en este grupo 2, no se pueden perder este encuentro entre Toluca Premier y Cocodrilos de Tabasco FC, al igual que Tuxtla FC y Reboceros de la Piedad, también Pioneros de Cancún y Cruz Azul Hidalgo. Vámonos ahora a revisar la jornada 25, pero de la serie B. Acá Club Calor necesita sacar la victoria en casa frente a Constructores Gómez Palacio para poder mantenerse con sus aspiraciones. Lo mismo que Cuautla ante Club de Ciervos Dorados, que le toca una visita muy complicada al ir a la casa del líder general, los mineros de Zacatecas. Y Club Cañoneros Marina, que también va de visita, pero con los otros mineros, con los de Fresnillo. Así es, todo esto lo vimos desde nuestra app, para que ya la tengan, yo creo que ya todos la deben de tener en su celular y estén aquí muy pendientes de todas las fechas que restan. Bueno, ¿qué crees que llegó el momento de qué? ¿De qué? Pues desde la grada, las fotos que nos envía la afición, que nos encanta que nos estén mandando fotos cada jueves, para que sigan participando y se lleven este balón. Así tú digas que este no, va a ser este. Este no, este no es otro, nuevo. A fin de mes, ya saben que escogeremos las mejores fotos para que la afición vote y se pueda llevar el segundo balón de la temporada 2018-2019 de la Liga Premier. Pues vámonos, vámonos con las fotografías que nos mandaron para esta semana, recuérdenlo, hashtag desde la grada a través de nuestras diferentes redes sociales. Mira esta postal que nos mandan, Marce, se trata de la banda ya del Sporting Canami, gracias a Ricardo Valdés y se la porra los Guerreros Canami, apoyando al equipo en Huastepec. Así es que ahí está la primera que nos regalan. Y la segunda foto desde la grada es nada más y nada menos que el Estadio de los Fraseros de Irapuato, donde Basilio Almanza envía esta hermosa foto, que fue muy parecida a la primera que ganó, así súper bien tomada, iluminada. Y estas son las fotos que queremos seguir recibiendo cada jueves. Te encargo la que sigue, Marce, porque este es de Jorge Díaz, hashtag desde la grada, es el Estadio Universitario de Colima. Pero no solamente es la postal y la panorámica del estadio, sino que además nos regala el arco iris. ¿Ya checaste ese detalle? Ya lo vi, se ve perfecto, se ve divina esa foto. Seguimos con desde la grada, esta vez es Yuya Salazar la que envía esta foto, pues se están mojando, mira, tienen ahí las sombrillas y todo, están súper uniformados. Y esta es desde el Estadio FC Potosino. Vámonos con la que sigue, este es de Víctor Manuel Rodríguez, hashtag desde la grada Tepa campeón. Mira, esto es lo que también nos gusta mucho, con toda la familia allá en el Tepa Gómez, con el niño, con la esposa, con la bebita. La verdad es que esta ya se puede convertir en una de mis favoritas. Y seguimos con este desde la grada, allá en el Estadio Victoria de Necaxa, está Emerson Martínez mandando esta excelente foto. La que sigue es de Cintia del Carmen Rodríguez, hashtag desde la grada, la húngara siempre fiel, dice, apoyando al Club Deportivo Tepatitlán, allá en el Tepa Gómez. Pero también lo que me gusta acá es que se trata de Cintia, además de su niña, y por ahí vemos a más mujeres siempre metidas en el fútbol, también les gusta el fútbol. Excelente tanda de fotos, la invitación es a que sigan participando, sigan enviando sus fotos desde la grada, y ya saben lo que les acabamos de decir, se pueden llevar este excelente balón, pues a final de mes de cada programa tendremos la entrega del balón, donde ustedes los aficionados son los que votan por la mejor foto, y se les hace llegar el balón a vuelta de correr. De esta semana me gustó la del arco iris, porque es un momento que debes de estar ahí al pendiente, ¿no?, para poder tomarlo, y la de nuestro amigo que nos mandó desde el Tepa Gómez, ahí con toda la familia, pero eso es algo muy mío. Y nosotros no podemos votar, pues porque si fuera por nosotros le echamos un punto a todas, pero pues no, no podemos. Entonces, pues ya saben que sigan enviando sus fotos y estaremos aquí muy felices de los jueves pasarlas. Pero llegó el momento de recordarles dónde va a ser nuestro próximo lunes premier. Ahora nos trasladamos hasta la serie B para el lunes premier, y tendremos a dos equipos que están peleando por estar en la liguilla, es cierto, me parece que en el caso de Celaya no tendrá ningún problema, pero son dos equipos que están tratando de ser contendientes. Así es, el lunes premier de la jornada 25 se cierra con Atlético Saltillo y Celaya FC, así que la invitación es a que estén en el estadio 10 minutos antes de las 5, nos acompañen, se pongan cómodos, se tomen fotos y participen del reportaje que siempre hago desde la Grafos, porque allá vamos a estar, así que estén muy pendientes y muy juiciosos apoyando a su equipo allá en el estadio. 10 minutos antes de las 5 de la tarde a través de Terce Deportes, Atlético Saltillo Soccer ante el conjunto de Celaya, pero nosotros, Marce, ya nos tenemos que ir. Así es, se acabó toda la información, se acabó el programa, pero el próximo jueves tendremos más información, tenemos una cita, ya saben, en punto de las 6 de la tarde por TBC Deportes en esto, que es Liga Premier, donde el fútbol es algo más. Liga Premier, donde el fútbol es algo más.